Yo creo que es un momento que tienen que disfrutarlo. Llevamos toda la temporada trabajando muchísimo, hemos pasado por momentos difíciles, pese a que son chicos muy jóvenes, al final tienen que vivir muchas experiencias y esta es la penúltima experiencia que van a tener ellos juntos como grupo y por lo tanto lo único que tienen que hacer es divertirse, pasarlo bien y evidentemente competir porque creo que el entorno, el contexto y el club al que pertenecemos lo merecen. Pensarlo es emocionante pero lo afrontaremos con ganas y lo vamos a luchar y a competir. Al final los chicos creo que esa motivación la tienen y más aún disfrutándolo en casa, aquí en el estadio de la Cerámica, con toda nuestra afición, creo que puede ser algo inolvidable y una experiencia muy bonita para todos nosotros. Santi creo que es un jugador que implica los valores del club, creo que ha tenido mucha repercusión tanto en el principio de su carrera como al final y al final creo que para estos chicos evidentemente es un ídolo y una imagen a seguir. Sí, yo creo que eso al final fue un poco el detonante de todo, que los chicos se enteraran que al final fue como un poco de sorpresa, que al final se celebrara aquí en el estadio de la Cerámica, pues creo que eso fue al final algo que ellos cada vez que venían aquí al estadio decían ostras, aquí dentro de poco jugaremos nosotros y la verdad que se sentían súper, súper identificados, súper contentos. Sí, encima de toda esta grada vendrá mucha gente y jugar contra los mejores equipos de España es muy bonito, hay que luchar y competir. ¡Un, dos, tres! ¡Es la verdad! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!